...niño, se le dice más o menos así. La ingeniería del toco, el santo del cancro, me vino a loco, que es lo más seguro, que el subconsciente no me deja dormir, y mi compadre lo voy a dejar morir. El poderío del león, la escucia del toro, el león del león, la fuerza del toro, sin tanto marquera se puede escoger, no había más de poder que se podía perder. La zona de México, era el uso lógico, si era el bar siempre va buscando libertad, y de inventarlo, si le dio oportunidad. Pero fue un cementerio, vivió el caudierio, la de Madrid llegamos a esa confusión, que decidió hacer lo que hace el caballón.